Límpiame sin pena Me cuesta tanto respirar Sana lo que... No sobrecure el dolor Todo el suelo seco Solo en mi... Vamos a lo bailar Llegará el día Cuando será la medida Miren, Alexis Vargas Y allá está Bueno, en el carro Ya está Juan Carlos con Poche Y Ramón Estamos yendo Al otro apartamento Ya en el nuestro O sea, en este En el que vivimos actualmente Ya solo quedan como las cosas grandes Para que eso sí se lleve un camión de trasteo Entonces, ahí vamos De que esta Navidad parezca diferente Pero lo importante no cambia Y lo importante es estar con las personas que queremos Y Coca-Cola tiene razón Estamos unidos como nunca en esta Navidad Y el mejor regalo que podemos dar Es estar con las personas que amamos Hagan Swipe Up Pasamos a decirles que aunque esta Navidad va a ser diferente Lo más importante no ha cambiado Que es estar con las personas que amamos Y por eso estamos súper de acuerdo con este video de Coca-Cola Que les vamos a dejar aquí en Swipe Up Porque está divino Y lo más importante es que vamos a estar unidos como nunca en esta Navidad Así es Así que hagan Swipe Up Nos merecemos esto después de un arduo día Y aún así es como sin gluten y free Y es despedida de nuestra Cache Home actual Te amamos mucho Te agradecemos mucho Llegarán recuerdos nuevos Bechos en el otro lugar Y acá está Y aquí está la otra Somos muy exagerados Pero es gluten free Mejor dicho Súper healthy Miren la delgadita Pero se ve Buena La delgadita